Cuando sale pa' la calle se gana parte piropo Ella tiene claro que me deja loco Tendré lleno pero sabe que yo la conozco Deja parte a hombre malo del art ¡Esa mina está buscando! ¡Esa mina está buscando! ¡Esa mina está buscando! ¡Esa mina está buscando! Y cocina, como chinga me canso, si mamar fueron el de tu fueras picasso. Yo por ti me busco a tu caso, baby, yo por ti a cualquiera le meto un rapazo y dice, wow. ¿Qué le dices, qué le dices, qué le dices, qué le dices? Tienes de un lavado, cada una, se pone ropa, ocho, cosadena, oje, velas, velas, como ese puerto, pa' que le dablas como madera. Ya te piquito y le pon, me mata, y yo tomé el tema, embole, 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 embole. ¡Gracias! ¡Gracias!